Buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente es un placer y un gusto verlos en este momento. Vamos a participar para la Cátedra de Lengua y Literatura. Quiero que demos lo mejor de nosotros, tengamos la mejor de las actitudes. Vamos a trabajar con las plataformas de NIRPUD y CAJUT. Entonces, empezamos. Muchachos, acá estamos en NIRPUD, así que por favor, necesito que ingresen este código los que falten. Muy bien, para poder iniciar. Sí, llevamos 20 de mayo del 2020. Vamos a trabajar de la mejor manera, muchachos, por favor. Y empezamos. El día de hoy nosotros vamos a trabajar acerca de las transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Los diccionarios electrónicos, que es nuestra base de nuestro trabajo. Y dentro de estos, nosotros vamos a trabajar en qué? Los criterios para selección y análisis de la confiabilidad de las fuentes. ¿Por qué estas fuentes son confiables? ¿Por qué estas fuentes no son confiables? ¿Ya? Nosotros estamos inmiscuidos en un nuevo mundo, muchachos. Este nuevo mundo es donde nosotros vamos a comenzar a hablar de los diccionarios electrónicos. Pero para entender un diccionario electrónico, nosotros debemos irnos más o menos a finales de la década de los 80. Donde ya habían surgido varios avances tecnológicos. En consecuencia de esto aparecieron los diccionarios electrónicos. Acá nosotros tenemos en imágenes, sí, quiero que aprecien muchísimo. Tenemos libros viejitos y, por así decir, los libros digitales. Pero, el diccionario electrónico se lo denominó como el diccionario de soporte magnético. ¿Qué quiere decir esto de soporte magnético? Porque estos diccionarios no dejan de tener su interés y su utilidad. Sino que se han inmiscuido un diccionario en la digitalización. ¿Qué es la digitalización? La proyección de un pequeño artefacto que tenemos como un celular. Para poder consultar, buscar, entre más cosas. Sí, pero su término se trata en soportar el margen digital. Que permite también buscar no solamente significados. Sino hasta un punto ciertos aplicativos informáticos básicos. A diferencia de los diccionarios que nosotros encontramos en un libro. Solamente con el hecho de hacer un clic nosotros encontramos mucha información. ¿Sí? Y tenemos un margen histórico. Varias cosas que podemos hablar del diccionario en el diccionario que nosotros tenemos entre el antiguo y el actual. El antiguo, por lo general, nosotros destacamos que es un libro. Un libro grandote donde nosotros vamos a rescatar las ideas, vamos a buscar, vamos a inmiscuirnos. Pero este proceso ha tenido que ver muchísimas cosas. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver muchísimas cosas? Un proceso histórico. ¿Qué es este proceso histórico? Si ustedes me van a preguntar, pero, licenciado, ¿qué se refiere esto? Pues, yo quiero comenzar a hablar un poquito acerca de lo que sería parte de la comparación del pasado, el presente y tal vez una visión a futuro. A ver, a ver, explíqueme un poquito mejor, licenciado. Claro que sí. Vamos a retroceder el tiempo más o menos al siglo XVIII. Y nos vamos a Inglaterra, donde se inició un tipo de revolución por el cual la humanidad había cambiado su forma de vida tradicional, que siempre fue basada en la agricultura, en la ganadería, la producción artesanal. Y otras cosas productivas que fueron retomadas por un tipo de producción industrial y un tipo de producción mecanizada. A este tipo de proceso de revolución, ¿cómo se la llamaba? ¿O cómo la llamaríamos? ¿A la revolución? Industrial. Excelente. Revolución industrial. Muy bien. Entonces, este proceso de revolución industrial, ¿por qué acoto este tipo de temas? Nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto? Tenemos aquí, vamos a analizar. Esta es una máquina de helicóptero, ¿ya? Que es lo más parecido a maquinaria que habíamos visto. Ya, muy bien. Le damos la vuelta, la cabina. Ahí está una persona. Pero no tiene nada que ver. Y por lo general vemos que todo es metal, todos son cables y todo está conectado. Pero todas esas conexiones de cables, de metales, etcétera, realiza que tenga un propio funcionamiento. En la antigüedad, y quiero como tarea enviarles a que vean el cortometraje que es Revolución Industrial de Charles Chaplin, comprenderemos qué cosa, cómo fue la vida loca, hasta cierto punto, de una revolución industrial que suplementó, ¿qué suplementó? La vida de las personas, la valoración de la mano de obra barato, de la manufactura por la maquinaria. Donde lo que realmente importaba en este entonces ya era que la máquina produce 20 zapatos, mientras que en el mismo tiempo determinado que realiza los 20 zapatos, la persona produce solamente dos zapatos. Entonces, a margen de lo que nosotros estamos trabajando en la Revolución Industrial, ¿qué produce más? La máquina. Y me va a dar, por ende, más ganancias. Pero a veces lo que no contaban es que esta máquina necesita un mantenimiento. Entonces, nuevamente vuelve la mano de obra barata para ser utilizada hasta cierto recurso. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este como slide que se les ha puesto, para que veamos el contexto de una maquinaria. Muy bien. Pero después de esto quiero ir inmiscuyéndonos a nuestra vida. Para el año de 1998, más o menos, se utilizaba el PCP, que es un tipo de ordenador que se involucraba en un sistema digital para optar y tomar muchas cosas. Algo recursivo que se tomó de esto fue mi primera encarta. Me imagino que tal vez muchos de ustedes la han utilizado. Mi primera encarta, un recurso que algunas personas poseían para poder conocer más. ¿En qué sentido? Muy bien tenemos en la imagen. Países y regiones. Ámbito social. Historia. De historia mismo. Ses vivos. Ciencia y técnica. ¿Qué tenemos en ciencia y técnica? Tenemos biología, tenemos bioquímica, química, etcétera. Matemáticas. ¿Quién me escuye todo lo que es? Física, etcétera, etcétera. Nuestra deportes, nuestra sociedad, sociología podría ir, lengua y literatura, las artes, juega y aprende. Teníamos varios recursos, pero ¿se quedaría solamente en eso? Claro que no. Comenzó a avanzar muchísimo y después de esto apareció un diccionario online. El que tenemos en la parte izquierda del dibujito, este es un diccionario electrónico, que es portátil, donde podían llevarlo en su mano, entonces llevaban a su mano, van a su trabajo, van a su empresa a realizar alguna cosa y tenían este aparatito. Y en este aparatito, muchachos, lo interesante era lo siguiente, que cada persona podía tranquilamente abrir como una mini portátil, parece, ¿no? Entonces la abrían y ponían ahí sus resultados, ahí ponían su trabajo. Y era realmente interesante. Al mismo tiempo, diccionarios online, que son realmente de utilidad, se puede decir. El Mundo, Real Academia Española, La Clave, Word, Reference y Diccionarios.com. Pero aquí viene lo siguiente, todo tiene su pos y todo tiene su contra, dentro de un margen de cultura digital, dentro de esta cultura digital, donde nosotros nos hemos adaptado de la mejor manera, donde hemos buscado muchos recursos innovadores en todo ámbito. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y nosotros entendemos lo siguiente, ¿cuál puede ser algo positivo por el cual tengamos una tecnología avanzada, por el cual nosotros podríamos optar por comenzar a hablar acerca de diccionarios online? ¿Cuáles pueden ser las ventajas de esto, en otras palabras? ¿Y cuáles van a ser las desventajas? Quiero que ustedes opinen, por favor, en esto. Una ventaja sería que podemos conocer el significado de ciertas palabras que ignoramos, dicen. Excelente, muy bien. Y tenemos en este sentido, como usted dice, señor Flores, creo que estaba hablando, tenemos el recurso de hacer qué, de buscar en internet con facilidad, solamente con un clic, ¡tac! Ya sé el significado, me apareció automáticamente y no tengo que ir a preguntar al profesor, no tengo que ir a buscar en libros y es una facilidad. ¿Pero cuál puede ser una desventaja? Yo les tengo una desventaja que puede ser que cuando buscamos bien. En la formación en los libros dejamos a un... ...de también editar y algunas personas pueden cambiar la información y hacerla falsa. Ya, muy... y es el... podemos decir que es la vieja confiable ese ejemplo de Wikipedia, porque es real, es editable, ¿ya? Entonces, lo que siempre se les suele decir... Listen, yo tengo una, listen. Claro que sí, díganos. Sería... una ventaja sería optimizar el tiempo y una desventaja yo creo que sería la... la piratería, digo yo. La piratería, excelente. ¿Por qué? ¿Por qué la piratería sería una desventaja? Pensemos. Craneémosle un poquito ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, está interesante esta observación. Porque nos ofrece más allá de lo que... de lo que en verdad se busca. Expliquemos mejor. Señor Untuña, expliquemos mejor. Ah, ya que... o sea que va por un... o sea nos lleva a otro camino, sí, ¿me entiende, Lysian? O sea que el que está agregando ese contenido al medio, como que trata de hacernos ver su punto de vista, más no la realidad. Ya, ahí estamos. Ojo con una cosa, y es muy válido lo que dice el señor Juan. Nosotros cuando optamos o tenemos un recurso digital, incluso un recurso en un libro, nosotros leemos muchas veces la perspectiva del autor. Muy bien. Todo en esta vida se va a basar en la praxis. Si una persona escribe, muchas veces, aunque me diga que está escribiendo de la manera más objetiva y más crítica, siempre va a llevar a la praxis. Yo he aprendido esto y yo creo que esto es así. En todo. Por eso nosotros debemos aprender a ser muy críticos. ¿En qué sentido? Pensar. Muy bien, tengo esta información. ¿Esta información será real o no será real? ¿Y cómo nosotros podemos descubrir eso? Leyendo. Facilito. ¿Y cómo, licenciado, leyendo? Pues busco más información. No me conformo con este libro. No me conformo con esta página web. Comienzo a buscar más. Y si veo que tienen ciertas correlaciones, entonces puedo decir, ¡Ah! Esa era verdad. Estamos correctos en lo que estamos comenzando a hablar. Esa es la relación. Si nosotros nos dejamos llevar por la subjetividad, no vamos a saber qué es lo que está hablando. ¿Por qué? Porque vamos a ser influenciables. Muy bien, dijo esto. Esto ha de ser verdad. Así ha de ser. Vamos bien. Comencemos a ser más críticos. ¿Sí? Eso en este aspecto de manera muy general, muchachos. Ahora, vamos a tener varios aspectos del cual quiero que nosotros trabajemos. Antes de seguir con NIRPOD, quiero que todos nos vayamos a Cajut. ¿Ya? Esto de manera general, lo que nosotros íbamos a hablar este día, acerca de los diccionarios electrónicos, traté de hacerles lo más breve posible para poder continuar a trabajar en lo que necesitamos. Estamos en Cajut. Vamos a tomarles esta pequeña actividad, este pequeño juego, esta pequeña evaluación. Con el siguiente código, les recuerdo 99, perdón, 9965878. Donde todos nosotros vamos a poder revisar todo lo que hemos trabajado en la unidad. ¿Sí? Con unas preguntas realmente breves y fáciles. Necesito que estemos muy pilas. Terminamos la evaluación y tenemos una actividad más por realizar. Y continuamos. Faltan tres, espera, eres pobre. Empezamos, muchachos. Muy bien, empezamos. Y continuamos. ¿Estamos listos? Son diez preguntitas muy pilas, muchachos. Ustedes son realmente inteligentes. Vamos a empezar. Conjunto de enunciados que componen un documento escrito. ¿Qué será eso? Será un texto, una figura literaria, un pleonasmo, una monografía. ¿Qué será esto? Respondemos rapidito. Y vamos a ver que la respuesta correcta es un texto. Excelente. Eso es un texto, muchachos. El conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Vamos a ver nuestro top cinco. Señor Jaña, primer lugar. Señor Romero, señor Terán, señor Valdivieso y señor Perugachi. Muy buen trabajo. Muy bien. De aquí en adelante vamos a ver los top cuatro. Veamos la siguiente pregunta. ¿Reunión de dos o más personas para tratar algún asunto normalmente profesional o de negocios? ¿Qué es esto? La entrevista, la encuesta, una crónica o es parte de lo que nosotros llamamos literatura? Veamos la respuesta. En tres, dos, uno. Y es entrevista. Ah, excelente. Recordemos que la encuesta tiene que ver muchísimo con la entrevista, pero no siempre se toman asuntos profesionales o solamente de negocios, sino asuntos varios, culturales, sociales, etc. En primer lugar, seguimos con el señor Terán, Romero, señor Carrillo, señor Valdivieso y señor Criollo. Muy bien. ¿Verdadero o falso? La ortografía es la forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de una lengua. Lean bien. ¿Será verdadero o será falso? ¿Solamente eso será la ortografía? Tal vez sí, tal vez no. ¿La ortografía es la forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de una lengua? La respuesta correcta es... Verdadero. Excelente. Tenemos señor Carrillo, señor Valdivieso, señor Pérez y señor Romero. Muy bien. Tenemos tres estudiantes de tercero A. Y uno de tercero C. Continuemos. Vamos, muchachos. Es el trabajo de investigación periodístico que un reportero realiza acerca de un hecho. Un personaje sobre cualquier tema. ¡Ay, ay, ay! Veamos, ¿qué será esto? La crónica. Un texto literario. Reportaje. Reseña. Pensemos bien, ¿qué será esto? Respuesta correcta. Muy bien. Para todos aquellos que pusieron el reportaje. Señor Pérez, señor Carrillo, señor Simbaña, señor Criollo. Excelente. Por coincidencia, en este momento tenemos tercero A, tercero B, tercero C y tercero D. Muy bien. Vamos ahí. Tenemos la siguiente pregunta. Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios. Serán generales o particulares. Ya. Ambigüedad, denotación, connotación o inferencia. ¿Qué será esto, muchachos? Pensemos, pensemos. Vamos ahí. Muy bien. La respuesta correcta es una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Aquello que extrae una conclusión a partir de hechos. ¿Ya? Nosotros teníamos el claro ejemplo. La tarde y las nubes parecen muy oscuras. Posiblemente después llueva. Eso lo conocemos como una inferencia. Muy bien. Avanzamos. Señor Kiguri. Muy bien. Señor Maldonado. Tercero B. Ya muy bien. Señor Pérez y señor Carrillo. Estamos allí. Continuemos. Figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresa en una relación de semejanza. Ahí está mal. Una relación de semejanza. Concatenación. El retroécano. Una metáfora. O el símil. Muy bien. Veamos ahí, veamos ahí, veamos ahí. Respuesta correcta. Metáfora. Muy bien. Muchos se van a preguntar. Licenciado, pero el símil tiene una definición parecida. Claro que sí. Pero la metáfora se la considera de manera general figura retórica, de pensamiento. El símil, la comparación. No relación. Si no, el símil lleva a la comparación. ¿Estamos? Mientras que la metáfora es una relación de dos objetos. El símil compara dos objetos. Señor Simbaña. Muy bien. Señor Kiguri. Señor Maldonado. Y señor Flores. Continuamos. Séptima pregunta. ¿Es la expresividad que plasman los sentimientos, ya sea en una pintura o un movimiento? Ya sea de manera en una pintura, debía ser ahí. Muy bien. ¿Eso será la pintura? ¿Será el arte? ¿Será la danza? ¿O será la expresión corporal? Esto es cultural, muchachos. Respuesta correcta. Es el arte. Excelente. Muy bien. El arte. Vamos a ver nuestro top. Tenemos señor Simbaña. Muy bien. Señor Maldonado. Señor Kiguri. Y señor Jonathan Flores. Excelente. ¿Verdadero o falso? La consecuencia lógica es la relación entre las premisas y la conclusión de un argumento deductivamente válido. La consecuencia lógica es la relación entre las premisas y la conclusión de un argumento deductivamente válido. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Esto es verdadero, muchachos. Conclusión lógica. Y subimos el señor Flores. Muy bien. Novena pregunta. ¿La noticia es un tipo de texto? Tan, tan, tan. ¿Literario? No literario. ¿De ficción? ¿O de no ficción? La noticia. En la tipología de textos nosotros tenemos la subdivisión de algunos elementos que están en las respuestas posibles. ¿Cuál será este? Facilito. El no literario. El no literario, muchachos. Recuerden que todo tipo de texto literario se inmiscuye en el margen, ya sea de una novela. Un margen donde nosotros tomamos figuras literarias. En el no literario también optamos por figuras no literarias, pero nos da una mayor libertad. Entre la subdivisión de textos no literarios nosotros tenemos la noticia. Tenemos bien puede ser la crónica, bien puede ser trabajos periodísticos, etc. Y acá tenemos señor Simbaña, Maldonado Kiguri y señor Salas. Muy bien. Continuamos. Última pregunta. ¿Es el proceso de adaptación cultural involucrado en el significado de la tecnología con la referencia de significados? Facilito, por el amor de Dios. ¿Diccionario virtual? ¿Diccionario legal? ¿Diccionario en línea? ¿O diccionario electrónico? Ese es su regalo, muchachos. Yo sé que ustedes saben la respuesta. Y quiero que todos, todos, todos estén en el botoncito color. Verde, 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 muchachitos. Diccionario electrónico, el tema de nuestra clase de este día. ¿Ya? Diccionario electrónico. ¿El diccionario virtual tiene que ver mucho? Claro que sí. Sí, pero el diccionario electrónico es diferente porque con ese partimos. No se olviden que surgió en el año de 1998 y tenemos esa trascendencia de pasado, presente, futuro. Tercer lugar, señor Maldonado. Segundo lugar, señor Salas. Y en el podio tenemos al señor o señorita, señor Simbaña. Muy bien. Excelente. Buen trabajo, muchachos. Muy bien. Muy bien. Buen trabajo. Vamos a regresar acá. ¿De los demás cómo va a calificar? Espérense un ratito, por favor. Hemos tenido esta actividad realmente muy interesante. Me alegro mucho por todos ustedes. Hicieron un muy buen trabajo. Así que, como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes. Compartir cada momento. Que les vaya muy bien en casa. Cuídense mucho. Un abrazo enorme, enorme, enorme a la distancia, muchachos. Que les vaya súper bien.